y os tenéis el video de este video de fifa 19 fifa 19 y chicos y empezamos con ya hoy vamos a gastar todos nuestros fifa no nuestros pim pam poins como pim pam poins que saldrá en los sobres estos de los tops los de mil pim pam poins Y encima chicos Aquí tenemos para canjear Estos objetos Exacto Vamos a canjear ya A ver, elegir jugador, ¿no? Ronaldinho, Maradona Enric, Cruyff Espera, espera, se los tengo jugador para añadir a tu club Ah, vale, son cedidos, ¿no? Estos son todos iconos Ronaldinho, Maradona, Ronaldo El Ronaldo El de antes Ostras Venga, Maradona No, no, el que tú quieras No, no, Maradona, Maradona Venga Maradona Seguro que eres el de este jugador, no podrás cambiarte si el tema está en... Sí, Maradona, venga Maradona Elegido por el jugador, venga William Carvalho Buenaventura, Summer Viglia Oye, ¿por qué se ven así? No se ven en otro... Ahora, Nicole, lo tenías puesto en el modo S Pues Trippier, Trippier Vamos a por el Trippier, va Es del Tottenham, ¿no? Sí Sin mal no recuerdo Bertongen, Thiago, Ali, 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 Ali... Es delante, muchas eliminatorias Pero al final... Sí, sí, pero al final nada Metela dos minutos... Metela los tres minutos así y después se acabó Pero bueno Después Hubiese molado que ganara el Tottenham, ¿no? Ya Eso sí que es verdad Pero bueno Y bueno, pues chicos Esto es lo sobre el que decimos Vamos a pegar estos porque estos son las bombas Vaya tocharlo Fijaros, chicos 12 artículos Todos ellos jugadores oro Todo y todos únicos Vamos Empezamos Venga Con FIFA Points Y también monedas Madre mía A ver que nos sale Es caminante O no Vale, nada Es una caca De Austria Venga Vamos a ver Guau, Savitzel Espera, ¿y qué más ha salido? No, no se puede ver Aquí Se ven aquí Venga, Bichalvaro Bravo ¿Sabes qué? Lo voy a poner todo eso a la venta rápida Vale Pues chicos Ahora Chusco sobre ha sido, ¿eh? Chusco sobre Espera en 12 segundos What? No, pero luego te dan más Te dan más No creo que se quede ahí O sea que volverías a tener otros 8 disponibles O algo así Una vez, chavales Vamos al tema ¡Paneles! Sí, 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 sí Caminante No, deberás ir Atención ¿Telante dentro? De Benfica Anda, tío Jonas Jonas el de la familia Adams Por favor Fuera de aquí Mamá, no vamos a tu casa Venga, otro va Que estamos aquí muy... Ya No sale nada A ver si sale algo tocho Oh my gosh ¿Eh? ¿Eh? ¿2.000? ¿Cómo es que vale 2.000 ahora? ¡Fach! Ah, 24 ahora Todos ellos jugadores son lo único Pero 2.000 Sí, porque es como... Ha cambiado la oferta Pillarte uno, sí Pillarte uno Pero ya no está la oferta aquí ya ¿O qué? Ah, sí, sí, sí Sí Es como pillarte uno, pero dos Ahora son de 100.000 Venga, vale, vale Pues venga, vamos allá Son los de 100.000 Atención Oh my gosh Venga, panel ¡Panel! Venga, ¿de dónde? España De España Medio centro Del Valle Este puede ser... Tiago Tiago Venga, el caminante ¡Aaah! Tiago el caminante Buena, bueno, 87 Ya, ya Ah, bien, 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 bien Bien fuerte ahí ¡Pah! A ver, atención Viviano Carrasco Ah, mira Carrasco Ya, pero... Carrasco ya Luis Gustavo Salvio Bueno, bien, bien Nos ha salido un caminante, chicos Ya, ya O sea, el caminante Nos lo vamos a llevar para Raid Tras horas que eran 2.000 FIFA Points, chavales Chicos, últimos Los últimos 2.000 FIFA Points De la temporada ¡No! ¡No! Vamos a hacer un sobre ¡No! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡No! A ver si no saliera un tocho Como salga chusco Como salga chusco Ya ¡Faneles! ¡Oh! ¡La argentina! ¡Aquí tira! ¡MTD! ¡Bah! ¡Hombre! ¡Soso! Bueno, es caminante Eso sí Estamos pensando que era Messi Bueno, es Es buen jugador Sí, tal Pero queríamos un Messi Messi, algo gordo Bueno, claro Ya salía No podía ser Messi Bueno, dos caminantes Chicos, dos caminantes Sí Nos quedaremos A Sosa Será bueno Supongo 88 A Cervi Lucas Levia Juan Mata Guardatelos todos Ok Bacayoco Vale Este es repetido Venta rápida Venga Vamos a gastar las monedas Que nos quedan En un sobre de jugadores Oro premios Venga, ya para limpiar Toda la cuenta Que por cierto Ya se viene Nico ¿Qué se viene, Nico? Se viene Se viene Se viene El FIFA 20 Se nos viene FIFA 20 Ya mismo Se nos viene ¿Qué tiene este? A ver ¿Cuál es sobre de oro? Este es 12 y 3 únicos Es mejor este Que tiene 24 oros y 7 únicos Vale Pues venga Más que este Sí, debe haber un límite de sobres De estos ¿Cuántos hay disponibles? Ah, espera Habrá uno solo de este tipo ¿No? Venga Pues gastamos 15.000 monedas Va Ah, no Pero vamos a hacer en pinpans Ah, pues venga En pinpans Vale, estos no los vamos a pillar ¿Eh? Porque ya has visto esto Fuera de aquí Yo pasé de gastarme 30.000 ¿Y valen 30.000 estos sobres? No, valen 15.000 Mangala Véndelo todo Y la camiseta del Gazprom Tuti benditi Venga, fuera Venga, me hace 15.000 dólares Vale Bueno, a mí nos ha tocado Un caminante gordote gordote ¿Eh? ¿Qué nos queda? Para acabar ya de limpiar todo Este El de este, ¿no? Moneditas Pues venga Moneditas Venga, así Venga, venga, venga Venga, venga Vamos, vamos Venga Una cosa chula Danos para acabar Algo guay No No De Jamaica Es que ya ni la gente O sea, ya ni la gente De muuua Bayley What the Bayley Todo, todo para venta rápida Todo Véndelo todo No dejes uno en pie You say you love me Ostras Que nos queda para ¿Nos queda para uno todavía? Sí Sí Venga, va Vamos a limpiar toda la cuenta Vamos a dejar limpita, chicos Ya esperando al 20 Say you love No, yo no lo quiero ver Es que no quiero ver Sí, hombre Lo he dejado Que no quiero ¿Otro Bailey? ¿De verdad? No me fastidies Que eso ¿Otro Bailey? ¿Pero por qué la has quitado? Hombre Yo quería ver la animación Otro Bailey Otro Bailey, chicos No puede ser ¿O se te había quedado ahí? No, no, no Vale, tenemos 10 mil monedas ¿Podemos pillarnos eso? Suble, vale Venga, vaya Apuestos Buah, chicos Nos quedan mil monedas Que lo voy a comprar en algo En algún jugador Macho Out Ya, out Véndelo todo Ya, ya Confirmar R2 Pues nada, chicos Bueno, ha sido bien Ya Estaba bien Hemos tenido Dos caminantes Dos caminantes Tiago Silva Ay, perdón Tiago Silva Tiago Alcántara Tenemos mil monedas más Ah, sí Creo que a lo mejor Podemos otra aún Ah, esto ni te mates Bueno, pues Nada Vale, pues chavales Vamos a dejarlo aquí Y bueno, chavales Pues hasta aquí el video de hoy Han molado mucho estos sores Y nos han tocado Dos caminantes ahí Y Tiago Y bueno, pues chavales Pues hasta aquí el video Que os esperamos un montón Si hemos estado dotando a esto Dale un montón Y no va esto Pa, 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 pa Pa, pa, pa Te vemos en el próximo video Sí, sí, señor Sí, señor Un súper mi abrazo Hasta mañana Hasta mañana, campeones Gracias por ver el video.